¿Cómo dice? ¿Qué pudiera preguntarle a la luna y a las estrellas y al viento le libera? A ver, eso es el sonido de Yandae, ¿eh? ¿Qué es lo que dice? Es la presencia de Sanir Inesquilá, que es de Escapotzalco. Buscarte, vida mía, yo te pido, yo te entro, yo te encuentro a mi lado, yo te adoro, yo te adoro, vida mía. A ver, eso es el sonido de Yandae, que es de Escapotzalco. La rocón y toda la banda, acá la vida, también el límite, acá hay intensidad. Acá en la tarde, allá en el tesoro. Vuelve a mí, yo siempre te pienso, morena linda, venga a mí. Ahora se sabe saber esta noche en vivo. El único y original de Gabriela. Que piano sabroso, que piano sabroso. A ver, eso es el sonido de Yandae, que es de Escapotzalco. Tus amigos y la estirán. El único y original de Gabriela. No sé si yo sabroso, a mi amigo, que es de Escapotzalco. Escapotzalco. Para todos, bienvenidas a DETI. DETI, DETI LINDVERSO. Y toda la gente de allá de La Colonia, la presa. Y el salón de la universo, por supuesto. Echame sabor hasta allá Colonia La Presa Realmente que recordar es vivir y vivir es gozar Quiero dedicarme un salón especial para los corresponsales del Salón Universo Dice para todos los sonidos.com Toda la gente que nos escucha desde la Colonia La Presa En esta ocasión Vamos y compañeros vamos a continuar Venimos a poner música y a transmitirles este sabor Que verdaderamente la música pone en nosotros Y que a través de muchos años Por decir años, decimos 22 años Que hemos pues en este caminar Tenido la oportunidad de transmitirles día tras día Música a través del sonido, a través de la radio Y esa ocasión a través de la radio por internet Y en esta noche no es verdaderamente la excepción para transmitir Con el mismo gusto de siempre, con el mismo sabor de siempre La música, el estilo de sonido y felicidad Vamos a reír con eso que nos dice Al estilo de sonido y felicidad La gata La gata curtuta Vámonos Este es el ritmo y el sabor de Sacochalco Vamos a reír esta noche El único y original de Gabriel En un ciudad ¿Es donde? ¿Es donde? la gente de las comunes doctores, a través de la gente, seguidora de El Tiro. Ahora que será el Cundin López, y toda nuestra persona, desde Planta, Georgia. ¿Equién es el sabor, eh? ¿Cómo dice? ¿Equién es el sabor? ¡Vamos a corrucear, compadre Luis! ¡Vámonos a corrucear! ¡Arriba, carmenesos! ¡Inversidad! ¡Arriba, carmenesos! ¡Inversidad! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!